Música Música Mi cópia son historia verdadera Que me gusta cantar y hacerla mía Unas veces son ríos de la pena Otras veces son ríos de alegría Yo pongo el corazón en cada frase Y mi adentro en el sol Día pancilla Cuando vuelan mis copias por el aire Suplir gloria en mi corazón de cada día Vendedor de cola Vendedor de sueño en mí Sonador de la levada de puerto a puerto Y que suena en mí La canción española Vendedor de cola Vendedor de sueño en mí Al cantar y al amor con los senderos Vendedor de sueño en mi corazón Vendedor de sueño en mi corazón Veedor de sueño en mi corazón Hombre del sueño en suedición en mi corazón Volcando laocento de semilla Vemon sabía que vendror de sueño en mi corazón Aunque a veces me ha sorprendido de esto, me duele la canción que se quedará en la pena los cielos. Y en nuestro amor, mi amor y la sol con la iluminada, suspendida la hermosa de lo que me gustó. Vendedor de lona, vendedor de sueño, soltador de la guerra, de puerto en puerto, y me suena unido, la canción española. Vendedor de lona, vendedor de sueño, alcanzar el amor por los hermosos, y me suena unido, la canción española. ¡Bravo!